¡Gol! 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 ¡De la Academia! ¡Dalecha! ¡Dalecha! ¡Golizandro López! ¡Al minuto de juego! ¡O tal vez algún segundo antes! ¡En el primer ataque de la Academia! ¡Avanzó sobre la izquierda Mena! ¡Lanzó centro de sur del chileno! ¡Se amortiguó y se vio en Guidara! ¡Le quedó en el vértice del área chica! ¡Alizandro López! ¡Cruzó el remate con surda! ¡Venció a Rigamonti! ¡Pegó en el costado de la red! ¡En el otro lado del arco! ¡Y al minuto de juego! ¡Racing empieza a ganar el partido! ¡Racing empieza a ganar el campeonato! ¡Lo hizo Lucha! ¡Lo hizo Lissandro! ¡Lo hizo el goleador del campeonato! ¡Lo hizo el ídolo! ¡Lo hizo el ídolo de la Academia! ¡Racing! ¡Que empieza a sentirse campeón! ¡Lo gana 1 a 0 en Belgrano de Córdoba! ¡Minuto de juego! ¡En Avellaneda! ¡Licha! 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 ¡Lisandro López lo hizo! ¡Racing 1! ¡Belgrano de Córdoba 0! ¡Gol! 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 Y este es el momento en el cual las especulaciones, los juegos previos, el partido que nos imaginamos queda a un costado. Hay que barajar y dar de nuevo porque todo cambia. Y en el primer ataque de Racing llegó el gol. Y el primer ataque fue al minuto de juego. Lo dejaron avanzar a Sigali. Gran cambio de frente para la trepada de Mena. No volvió Sequeira con él. El chileno pudo controlar, meterse en el área, sacar el centro bajo y combado. Y después la astucia, la inteligencia, la perspicacia, el olfato goleador. Todo eso resumido en Lissandro López. Que se anticipa a Novillo y con un remate defectuoso. Pero igual efectivo, cruza la pelota, supera a Rigamonti. Ni siquiera había empezado a jugarse el partido. Y Racing ya lo gana. 240 los goles en la carrera de Lissandro López. 69 con la casaca de Racing. Racing puntero del campeonato 55, defensa 51. Lo gana.